buenos días mi gente bella mi gente hermosa mi gente de este canal la gente de los nuevos suscriptores vengan para acá suscríbanse den like hola cómo están que tengan un buen día espero estén teniendo un excelente de ustedes de verdad siguen mis redes sociales también tiktok twitter instagram este en instagram colomino anthony voy a estar respondiendo cualquier duda un poquito más personal que por ahí estoy más activo este y les vengo a hablar hoy de cómo agregar la red vainas de margen en metamax y cómo agregar el token pv en la red de vainas ok este vamos a hacerlo juntos no lo he hecho vamos a hacerlo juntos quería que lo hiciera el paso por paso con ustedes también que me regalan un minuto como siempre ok recuerda que tenemos un sorteo activo de una beca de aquí infinitiva natural de que infinites y también la manera que generamos este canal se trata de generar ingresos por internet y nosotros tenemos una tarea aquí de generar ingresos pasivos si eres nuevo suscríbete para que lo vayas aprendiendo con para nakax tu plinado y mandé si a majestia simplemente lo creamos y dejamos así y duplina y anda de banana caje prende la máquina por uno diario prende la máquina bueno diario con eso vamos a estar generando un ingreso pasivo mensual aproximadamente de 3 a 5 dólares este me fallo todo me volvió a fallar la primera vez que se cayó este y estaremos generando un ingreso pasivo de 3 a 5 dólares mensuales ok ustedes ven si les conviene si no les conviene pero realmente esta nuestra manera de generar ingresos pasivos por la internet vale entonces bueno esas son las dos manera que nosotros usamos para generar los ingresos normal banana ok pero eso siempre anda muy bien desde mi internet que está súper rápido ahorita actualmente y bueno vámonos a crear el toque en pv y la red de vainas en marcha y porque si no saben lo que es planta versión de es un poquito más planta de los zombies vale este tengo una noticia importante ahorita actualmente con respecto al juego a planta versión de recuerden que pueden descargarlo tanto para el móvil como para la computadora ok se trata un poquito en la planta la cuestión ya hemos hablado un poquito más de eso y algo muy 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 importante en el mercado si se han abierto las lanzan abierto las cajas este hay que ver qué onda ya que quiero poner pie hecho por favor no sé inglés esto lo estoy abriendo con google chrome no con break toque pero si es como que mi internet por algo no me traduce pero no lo veo este cuénteme qué tal como a la semana como después el fin de semana como les fue todo el día como les fue todos estos días cuéntenme cómo van con el proyecto esperándolo quiero ver la red de vainas o que cabe destacar entonces vamos a agregar la red de vainas mientras me carga el banco vale entonces vamos a agregar a no agregar primero el banco porque necesito tener un buen internet ok bueno recuerden que lo primero que uno tiene que hacer cuando uno se pone a jugar los videojuegos de estos ok estos videojuegos es agregar en su meta más en su wallet la billetera siempre el token o la red y los datos de para éste en un segundo que está como que esté para agregar la red porque porque bueno todo lo que vayamos jugando ya vayamos generando va a caer ahí entonces hay que tener todo esto de manera activo que lo estoy haciendo en vivo con ustedes pero tengo un poquito de problemas con la broma bueno cuando vamos aquí que abrimos nuestro meta más le vamos a dar aquí y le vamos a dar configuración que configuración le vamos a dar lo va a decir con ustedes para que vean redes ok la última opción abajo red y aquí buscamos nombre de la red porque nombre de la red vamos con nombre de la red que es es esta es marcha en ok yo le voy a dar igual los datos en la descripción ok con la tierra manera de poner que es más ah el identificador de cadenas el número 56 ok el símbolo de la moneda bnb después seguimos con lo otro que a veces no es necesario guardarla pero voy a guardarlo y el blog de flor ok porque si lo cierro se me quita pues entonces ahorita lo dice yo ya creo que con eso ya está ok ok si con eso ya está pero quiero copiar la url también a veces no es necesario ponerlo ok que voy a destacar esto último blog por pero lo pueden poner no es necesario yo voy a salir los datos en la edición porque ustedes simplemente copian y peguen también entonces vamos atrás ya está guardado ahí ya está guardado ahí bueno ya agregamos bnb aquí ok ya tenemos acá hay que pasar a bnb obviamente yo tengo estereo tengo algo de exterior ok bueno bnb ahora vamos a agregar el toque de también se lo voy a dejar el contrato que aquí es muy fácil que lo hay que buscar el contrato copiarlo ok de scan y vamos a agregar el token de pv a la vainas es más gente que vamos a poner con la dirección con poner la dirección ya ellos nos dan todos los demás los demás símbolos vamos a aceptar le vamos a agregar token y aquí ya tenemos nuestro toque en pv ok perfecto no sé si hay una manera de pasar de una vez los estereos para acá no canjear será para ver uniswap vinance coin bus quería ver lo que investigó bien de una manera de pasar mi exterior para para bnb de aquí para allá abajo de una vez para el martín perdón ok así de esta manera agregamos la red ok ahora lo más importante ya tenemos esto aquí que ahora vamos para acá quería ponerle un español para leerlo y te lo quito simplemente para leerlo nada más no me deja dashboard vamos a ver ya está habilitada la plana la tierra y el que place porque todavía no es oferta vale vamos a ver si puedo traducirlo así o no 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 me deja tampoco de siempre v y land me tuve y rando ok y esta es una cajita bueno ya tenemos plantas que valen siempre v cuánto equivale siempre v ya vamos a ver cuánto equivale siempre v porque esto vale 0.11 dólares esto tiene un fui de 0.0 11 dólares ok pero no tenemos los reales entonces no nos va a permitir ok bien cancelamos vale quiero averiguar cuánto vale esos pv entonces vamos a coin market en market todo lo hago en vivo aquí con ustedes para ir sabiendo ok los precios de cada cosa cuánto vale ok no sólo en vivo como ustedes acá cuéntenme cómo están cómo le va del like suscríbanse y un sorteo por 10 dólares recuerden que el sorteo por 10 dólares recuerden que el sorteo por 10 dólares porque vayan a la lista de que tengo persona estará participando por 10 dólares vamos a buscar pv perdón pv 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 sí pero no me sale el toque en pv no como que lo aquí pv es raro que no sale el toque en plantas plantas bueno aquí no lo han agregado vale no sabemos cuánto era voy a usar el vídeo para investigar rápido ok bueno ya queremos la red recuerden que pueden ir aquí al telegrano que estaba investigando cuánto valía el toque en pv según el chat de telegram 0.50 y quería ver si podía comprar algo aquí pero bueno esto que son estos son que te puede salir cualquiera cualquiera producir no puedo traducir estas páginas error 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 pero este las lan que son las tierras después salir cualquier tierra cabe destacar y lean aquí por ejemplo si quieren comprar una caja que te trae tres tierras de 88 como ser que son las plantas los que a 28 bromas vale si mi 10.000 pv ok que son y listo bueno el vídeo se me hizo un poquito largo porque estaba investigando también el valor del toque ya lo conseguí 0.70 está en poco ok pueden ver el valor del toque de tal 0.70 subió bastante ok entonces quería saber para ver cuánto valía esto por ejemplo una planta y si hay uno de los suscriptores que me está viendo ya que esta cuenta siempre por 0.70 que está nos da 70 dólares en una planta cuesta 70 ahora hay una tierra mil dólares con las tierras siempre sabido que son caras en cualquier juego por 0.70 que está actualmente son 700 dólares y las cajas tienen un valor de wow está caro el juego está caro por 0.70 2 mil dólares según eso ok según es el precio veamos si es verdad veamos bueno si es verdad porque es el precio bueno ya lo busque el otro también este entonces bueno está un poco cariñosas cuando yo leí que sería totalmente gratis bueno en menos que nos darán al inicio unas tres cosas y uno va bregando con los que nos den pues no porque yo por aquí ve y leí que era gratis el juego por el planta frío de mirar frío totalmente pero esa quita vez para intentar una mierda que no me deja bueno free to play el valor real en el juego nosotros no se lo daremos pero bueno ya veremos cuando salga el juego eso es lo que quería agregarle bueno quería enseñarles lo de agregar el toque en la red ya lo sabemos y ya sabemos que está activo esto ustedes pueden comprar si quieren yo no va a comprar primero porque no tengo el dinero y segundo porque quiero esperar que salga el juego aunque se va a poner seguro tal vez más costoso pero creo esperar que salga el juego para este si ya me confirmaron en el telegram pueden seguirnos en el telegram aquí está el telegram de planta versus de acá ya le van aquí y se van para el telegram claro yo me metí en el del español porque este que te manda es el de inglés pero ustedes ponen lo mismo el mismo nombre el planta versus un de guión español y sale ok una tierra de mil para aproximadamente si 700 dólares este bueno esperemos que salga el juego y eso era todo por hoy lo hizo muy largo pero bueno la información importante de este juego que estamos esperando bastante hasta luego suscríbanse de la y me despido